El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, queridos amigos de la tele. Hoy quería contarles algunos aspectos de la vida de San Alejandro, un obispo del año 326. No es lo suficientemente conocido este gran patriarca de Alejandría, que será quien en primer lugar se enfrente al hereje Arrio y el primero que descubra sus errores. Nació hacia el año 250 y se distinguió pronto por las ricas cualidades que adornaban su alma. Los historiadores de la época y posteriores nos lo pintan como un hombre de carácter dulce y afable, sino siempre de enorme caridad para con todos los hermanos, especialmente para con los más pobres. Otra cualidad hermana gemela de esta notaban en él cuantos le trataban. Era conciliador. Ante él no podía haber riñas y corazones encontrados. Como era profundo conocedor de la ortodoxia cristiana y un enamorado de la fe y persona de Jesucristo y de su iglesia, cuando las veía atacadas, se levantaba con fuerza contra todo lo que pudiera empañar su blancura, la de su señor y la de su madre. Por ello, en las luchas durísimas contra Arrio y sus secuaces, será más bien duro y mordaz e incansable luchador. En el año 313 moría el patriarca de Alejandría y era elegido Alejandro para esta sede. Parece que eran dos los candidatos para ocuparlo, Alejandro y Arrio. Y gracias a Dios fue elegido Alejandro. Siempre será recordado por la historia como el gran descubridor y profundo formador del futuro padre de la iglesia, San Atanasio. Arrio empezó a separar y distinguir tanto a las tres divinas personas de la Santísima Trinidad que prácticamente para él, solo el padre era verdadero Dios. El verbo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo eran de inferior categoría para él y estaban subordinados al padre. Para sacarle de este error y otros errores, el patriarca Alejandro tuvo varias conversaciones con él en privado para ver si cambiaba, pero nada progresaba. Convocó el año 320 un sínodo en Alejandría al que acudieron más de 100 obispos. Se presentó Arrio, expuso su doctrina, siendo condenado unánimemente por toda aquella magna asamblea de padres. Este, en vez de someterse con humildad y reconocer sus errores, partió para diversos lugares y se dedicó a extender toda esta herejía, todas estas afirmaciones malévolas. Había que convocar un concilio universal y así se hizo en el año 325, el primero celebrado en Nicea. San Alejandro, a pesar de su avanzada edad y muchos achaques por su duda lucha contra la herejía, asistió y desempeñó un importante influjo en la condenación del arrianismo que hizo el concilio. Murió el 26 de enero del año 326. Es defensor de la fe. Ojalá todos supiéramos defender la fe. Obviamente no vamos a sacar una cimitarra, una cimitarra son esas espadas, ¿no? Para cortar cabezas, ni mucho menos, porque no son los tiempos, ¿no? Pero defendemos la fe con el ejemplo y también con la palabra. Ahora, si las otras personas, sobre todo si se trata de algo personal, si no quieren entender, si no quieren reconocer, y no sé si vale realmente la pena pelearse. Rezaremos por él y si algún día él quiere conocer la verdad de las enseñanzas de Jesucristo y el Evangelio, bueno, por lo menos sabrá que tiene un amigo que lo quiere ayudar. Por eso seamos defensores de la fe, con el ejemplo, con la palabra, con la amistad. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.